Música Hey personitas que tal estáis Bienvenidos una semanita mas a Carlota Vlogs Has estado a punto de caerte de culo Me apetecía grabar fuera Probar mi nueva cámara, ver como se oye Sin micro, esto es un poco experimental Ayer puse por twitter Por la noche que podíais hacerme Preguntas de lo que quisierais Dudas que tengais vosotros mas que sobre mi Por eso lo he llamado consultorio Carlota Vamos allá Que le dirias a una persona que quiere subir un video a instagram O bailar en publico pero le da vergüenza Que hasta que tu no te sientas segura no lo subas Si es cierto que todo el mundo dice Pero no pasa nada tal no se que Pero que pasa que si no te sientes realmente preparada Para subir ese video no lo hagas Eso si, si te fuerzas a hacerlo Perderas ese miedo Vamos A ver si aprendo a hablar Si tu crees en lo que haces Compartirlo es la mejor manera de disfrutar de ello Si quisieras ser uno de tus amigos por un día Quien serias y por qué Voy a decir dos porque me parece super curioso Una de esas personas sería Audrey Porque me encantaría sentirme negro por un día Sería gracioso en plan poder presumir de su A de nacimiento Y por otra parte me encantaría ser David Ya os lo traeré al canal porque es lo más Es una cabra loca Es super lindo Es muy locura Entonces vivir un día como él sería gracioso Ahora no O sea porque está con la rodilla mala O sea que ahora mismo no elegiría cambiarme con él Tiene que hacer cuando ya has perdido la oportunidad de lograr un sueño Jamás se pierden oportunidades sin que vengan más Tú piensas que a lo mejor has perdido la oportunidad de tu vida La oportunidad de cumplir tu mayor sueño Van a venir muchas más ocasiones en las que puedas conseguir aquello que deseas Y si no vienen te las creas tú No puedes estar toda la vida esperando a que te lleguen las oportunidades Las cosas Si tú no pones tu granito de arena Mi tanito me pregunta ¿Qué opinas de programa tales como God Talent, So You Think You Can Dance, Fama? Yo empecé a ver Fama desde la edición tercera ¿Vale? Que es la de Albert Desde que cambiaron el programa Que no era solo baile Y era mucho más reality Lo dejé de ver Me dejó de gustar Me gusta que la televisión apueste por la danza Me gusta que la televisión invierta en programas de bailarines Por ejemplo So You Think You Can Dance Es un ejemplo clarísimo De profesionalidad en televisión y la danza Pero por ejemplo God Talent Pues depende Pero tampoco es un programa que me gusta mucho Pero ahora tengo exámenes En realidad tendría que estar estudiando ahora mismo ¿Qué opinas sobre que consideren el baile menos importante que otras cosas? La gente que no considera no solo el baile sino las artes Como algo menos importante, menos difícil Es que realmente no son conscientes de lo que cuesta crear Y poner tu alma en los proyectos que haces Que porque sea algo artístico No hace falta que haya que quitarle prestigio a eso No quiero menospreciar tampoco a lo que voy a decir ahora ¿Vale? Pero es un ejemplo Habrá médicos que no puedan componer obras tan impresionantes Como Los Miserables de Víctor Hugo Que la gente que no lo sabe apreciar es un poco retrogrado Con todo el respeto del mundo Si no respetas las artes No me estás respetando a mí Bueno, a mí y a todo el mundo que se dedica a esto Y que lo quiere como trabajo Sabes que no es un hobby Una cosa es que alguien considere la danza como un hobby Y luego trabaje de otra cosa porque le guste esa otra cosa Y alguien que quiera dedicar su vida a ello Yo no trabajo de gratis Eso es lo que... Hay mucho problema con esto en el mundo del baile Mi currículum, yo de las 20 cosas, por decir algo Que he hecho, habré cobrado en 3 ocasiones El resto gratis Porque se aprovechan mucho de eso Cuando estás empezando Con tal de tener currículum y tener experiencia Trabajas de gratis Y eso no es así Eso es infravalorar un trabajo Tu tiempo Tu esfuerzo El dinero que has invertido todos los meses en cobrar O sea, en ir a clases de baile Es una formación igual que cualquier otra Allá cada persona que piense lo que quiera Olay ¿Sabes que hay gente que en el vídeo de Los Ángeles Me comenta que cuándo voy a volver a España? ¿En serio? ¿Algún consejo para un primer concurso de baile? Supongo que estarás atacado de los nervios Pero si te soy sincera Esos nervios no se van a ir nunca Piensa una cosa cuando te vayas a subir al escenario El trabajazo que hay antes Es el que va a fundir encima del escenario O sea, que no te puedo decir que no tengas nervios Porque yo soy la más atacada de la vida en todas las ocasiones Pero eso que confíes en que va a salir guay Tiene nada que ver Las cosas que ensayas Con después en un escenario Cómo lo haces Esa energía Esa motivación Ni punto de comparación Si pudieras aprender algo nuevo ¿Qué elegirías? Ay, tocar el saxofón Es un sueño que tengo por cumplir Lo que pasa es que Uno, cuesta una pasta el instrumento Como 600 pavos O algo así Y dos Las clases también cuestan Y tres No tengo tiempo En un momento en mi vida En el que esté tranquila Y tenga dinero de sobre Digo ¿Qué hago? Pues aprender el saxofón ¿Qué consejo me darías para seguir mis sueños? Porque al final nunca los persigo Te has respondido tú solo O sea, no tengo que decir nada más Si no persigues con todas tus ganas Algo que quieres No puedes esperar Como he dicho antes No puedes esperar que te llegue solo Una cosa son las oportunidades Y otra es perseguirlas Si pasa algo con esa oportunidad Te sirve para aprender para la siguiente Pero si directamente No persigues tus sueños Es que no tienes excusa de quejarte Entonces Échale mucha cara a la vida Porque Los guantazos que te des No van a doler tanto Como los guantazos que te vas a dar tú mismo Por no hacer Ay, qué bonito me ha quedado eso Y por último Esta pregunta ¿Tú picas las natillas? ¿No? ¿Tú sí? Bueno, supongo que si me lo has preguntado Es que tú sí Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Quiero hacer más consultorios Está pasando gente Y me estoy muriendo de vergüenza ¿Vale? No, gracias Bárbara me está tapando así Aunque no Espero que os haya gustado Si es así podéis darle un like Bien grande Si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Suscribiros Y si ya habéis visto vídeos míos No sé qué hacéis Que no estáis suscritos Síguidme en mis redes sociales Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!